Saludos, la provincia de las Tunas ha reorganizado su sistema de aislamiento ante el incremento de los casos positivos a la COVID-19. El municipio Cabecera concentra la mayor cantidad de estas instalaciones con el fin de controlar la cadena de contagios. Infraestructuras docentes del turismo y de alojamiento se han readaptado en las Tunas como parte de la estrategia local sanitaria. Controlar los focos y eventos epidemiológicos y aislar a los casos positivos, contactos de primer orden y sospechosos a contraer la enfermedad figuran entre los esfuerzos en esta provincia oriental donde se confirman más de 700 contagios autóctonos. Más allá del sistema organizativo en los centros de aislamiento, sistema que perfectamente puede ser perfectible, estos minutos informativos pretenden destacar el papel del personal de apoyo de otros sectores. Constituye un verdadero placer y honor los estudiantes de la FEDU, la Universidad de Ciencias Médicas de la Astuna, servir como voluntarios en un centro de aislamiento donde se están actualmente aislados los compañeros, todas las tripulaciones de médicos y enfermeros y personal de apoyo que están laborando en otras instituciones y centros de aislamiento de salud de la provincia. Nos organizamos y dimos el paso al frente para estar aquí y cumplir con la... Ciertamente siempre existe la preocupación, pero bueno, en la precaución y el cumplimiento de las medidas está el éxito de cumplir con la tarea. Aquí tenemos paso podálico para el paso hacia las diferentes zonas, el lavado de las manos es bien estricto, es de estricto cumplimiento, tenemos un filtro donde pasamos y dejamos la ropa infectada desde la zona roja para poder pasar a la zona amarilla. Rostros y esfuerzos que se unen a la salud pública cubana en esta batalla colectiva contra la COVID-19. A usted que ahora me acompaña, le espero para próximos apuntes. ¡Gracias!